Mira que hermosa, que hermosa imagen, Dios santo, la soledad, la soledad, la ranchería, la soledad. Ay, emergencita santa. Ranchería o agencia, no sé qué sea, aquí la soledad. Miren qué lindo, qué hermoso está. Un muy bonito lugar dentro de las rancherías, me supongo que es ranchería, dentro de las rancherías de aquí, de lo que es el distrito de Ocotlán, de Morelos. Miren, un techado bien bonito, una estructura arqueada ahí de la capilla, árboles, un techado, el techado de acá, los árboles, miren qué bonitos árboles. Y me supongo que esta es la agencia, el enlonado, porque a rato, como es la festividad de la Virgen de la Soledad, pues miren, vamos a estar aquí un rato más. 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 Miren. Miren, vamos a estar aquí un rato más. 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 formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, el Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darános un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y darános un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado al ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Mateo ya aparecen dos personajes, y en el transcurso de toda esta semana que viene, vamos a estar escuchando el personaje de María y José, los famosos peregrinos que le llamamos. Aquí quisiera que pusiéramos nuestro punto de referencia para la reflexión en María y en José. Y desde luego, para interpelar también cómo está nuestra fe. José, otro personaje muy importante, dice que cuando se enteró que María le dijo, ¿sabes qué? Estoy encarazado. Y es del Espíritu Santo. ¿Qué harías tu esposa? ¿Qué harías? Y sí, pero dice que José era un hombre justo. Bíblicamente justo se le llama a quien posee todas las virtudes humanas, y eso lo decimos de José, pero fíjense, San José, en la Sagrada Escritura, no encontramos ninguna palabra de él. Sin embargo, en lo que la narración nos va diciendo, o el testimonio nos va diciendo sobre San José, dice que era un hombre justo. Es decir, de muchas virtudes. Y entonces, no queriendo dejarla en evidencia, dicen que intentó dejarla en secreto. Intentó dejarla en secreto. Y entonces, dijo José, pues, pues ya me fue bien, pero pues no le voy a hacer ruido, nada, porque una infidelidad estaba condenada como pena de muerte, pero a pedradas. Sí, pero no es para ustedes. Pero para la mentalidad judía, el ideal era permanecer bienes a Dios. Por eso ellos tenían un lema, primero muertos antes que desobedecer a Dios. Primero muertos antes que desobedecer a Dios. Fíjense, ese era el lema. Pero la infidelidad era también condenada, una condenación a muerte a pedradas. Entonces, o moría o moría, pues, no tenía salida. Y sin embargo, ¿qué dijo María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el primer obstáculo que se encontró fue con José, queriendo dejarla en secreto. ¿Se imaginarán ustedes, mujeres, el sentir de la Virgen María cuando José dijo? Lo dijo, seguramente le va a dejar, o sea, cuando ves al hombre callado, ¿no? ¿Qué estará pensando? Y entonces, dice que el ángel se le apareció a José en sueños y le dijo, José, no dejes a María a tu casa, porque el niño que va a nacer, si es fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y entonces, dice, pues, José la recibió en sí. Pero dice que José era un hombre justo. José era un hombre justo. La pregunta es, ¿los varones que estamos aquí somos justos? No. Somos muy virtuosos, comprensivos, llenos de espiritualidad, así como que para hacerle caso al ángel, el ángel ni siquiera se le va a aparecer, ¿verdad? ¿Cuánto ya? Entonces, José era un hombre justo. Y aquí es donde yo me quiero detener con José y con la Virgen María. Los dos supieron responderle a Dios. E imagínense ustedes, todo esto se lo estoy diciendo porque hoy celebramos a Nuestra Señora de la Soledad. O sea, María asumió todo el plan de Dios. Y por ahí se habla sobre los siete dolores de la Virgen María. Y uno de los dolores es precisamente ya cuando, cuando, este, pues va a tener a su hijo. Y no encuentra ni en dónde. Al final, ¿en dónde fue? Un pesebre. Al final, un establo. El Señor que no sigue en el posible, creamos a los señores su Cristo y el único para Dios, nacido del Padre, y el de todos los siglos. Dios, le dio a su hijo de Dios, y la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y entendramos, creamos, en la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación amanecieron y por ahora les hicimos santos cantando el rey a la iglesia cantados de tanto luchamos en la parte de nuestra oración acerca de mi ante yo sabén que vendrán, sabén que estarán partiendo a los pobres tu paz sabén que vendrán, sabén que estarán partiendo a los pobres tu paz Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la base de gloria de tu nombre para nuestro bien y de toda nuestra iglesia de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones por la infusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual podía ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias de nuevo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo no ven y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío mi Dios como modo acaba la cena tomó el cáliz cuando te gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y me van todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío mi Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte anunciamos su muerte Señor proclamada por resurrección el Señor el Señor eres tú a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios Padre Omnipotente Amén invita a los pecados del mundo dichosos nosotros los invitados a participar del banquete del Señor Señor Dios Padre Omnipotente Señor Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo en la unidad del Espíritu Santo nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Dulce Madre, tu vida de nosotros, no partes, ven con nosotros a las partes y nunca solo nos dejas, ya que nos proteges del tanto con verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Por la Señal de la Santa Fe, bien de nuestros hermanos, Dios y Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que viva la Nuestra Señora de la Soledad. ¡Que viva! Viva la patrona de esta comunidad. ¡Que viva! Viva nuestra discípula y madre. ¡Que viva! Viva la Reina de los Oaxaqueños. ¡Que viva! Viva la Reina de esta comunidad. ¡Que viva! Viva la Reina de nuestras familias. ¡Que viva! Viva la Reina de nuestras familias. ¡Que viva! ¡Que viva la Reina de la Sala! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.